¡Verdad! ¡Sanel 1 México Mágico! ¡Aquí hoy! Dentro del universo Vienen flotando sobre el mar Llevan barba y cascos de metal Llegaron con el viento a este lugar Quieren saber de tu Señor Sus dominios, sus secretos Y de oro que descansan la región Hablan de amor y compasión Con la escopeta y la oración Son los fielderos del volcán Invencibles en la guerra Su presencia y su potencia se entiendan Vuelve de vuelta a Quetzalcóatl Serpiente y sorprendente En la secuencia del misterio universal Con la escopeta y su potencia se entiendan Con la escopeta y su potencia se entiendan Le promete vida eterna y la alegría en el vivir por el amor Hombres, caballo, cosi, lanza y alope Del centrauro Vienen flotando y su potencia se entiendan 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 Vuelve de vuelta a Quetzalcóatl Y su potencia se entiendan 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 Vuelve de vuelta a Quetzalcóatl México, un grande libro, México, mágico mundo nuestro, México, México, Azteca, María, México, Centro del Universo. México México, un grande libro, México, 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 México... ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos!